Me parece muy bien estar el pueblo fatal, hay mucha gente contaminada y me parece muy bien. Me ha parecido perfectamente, ya que no somos conscientes nosotros por sí mismos de respetar, entonces han tenido que tomar esta medida. Porque está el pueblo muy contaminado, mucho positivo y mucho de eso. Como algo positivo y necesario, ven los vecinos de Fortuna las medidas restrictivas aprobadas por salud para frenar la expansión del virus en el municipio. Una situación preocupante que según los vecinos tiene un desencadenante claro. Y botellones, todo eso, claro. Pero no dentro de casa, si no fuera, es lo único que sí que hace. Fiestas, las fiestas. Las comidas, después las fiestas en los chalés, en los campos, eso ha traído mucho. Situaciones irresponsables que se han traducido en un incremento de los casos y en un regreso a la fase 1, que vuelve a poner sobre las cuerdas a la hostelería. Esto es una ruina para todos y para los otros. Y esto, la hostelería no tiene culpa ninguna. La culpa la tiene el gobierno este, que no sabe hacer los medios que tiene que hacerlo. Desde su publicación en el boletín oficial de la región, al menos durante una semana se mantendrán en la localidad medidas como la limitación de la movilidad, salvo en casos de necesidad, el establecimiento de los aforos al 50% en los comercios y el cierre del interior de bares y restaurantes.